Escuche bien esto porque aparecieron los policías en Santa Cruz que se durmieron en plena vía pública. Ellos aseguran que fue producto del cansancio y que estaban cumpliendo con su turno. Un teniente y un sargento resultaron ser los policías que se quedaron dormidos dentro de su motorizado en plena avenida del Segundo Anillo e Intercepción Paraguay. Ellos explicaron los motivos del por qué se durmieron. Soy la persona que está en los medios de comunicación y quiero desmentir de forma categóricamente después de mi servicio, yo como fiel peregrino de la vía de Cotoca, fui a Cotoca después de mi servicio, en mi descanso, me dirigí a cenar. Después fui a la vía de Cotoca, a ese torno de los kilómetros, estaba cansado, hacía el cansancio y es lo que consta, ¿no es cierto? A sí mismo negaron haber consumido bebidas alcohólicas y aseguraron que los vasos que se observan en el interior del motorizado es agua con hielo. Es agua con hielo porque no voy a tomar café de esas horas en Santa Cruz. Entonces estaba tomando mis medicamentos porque yo subo depresión arterial. Pese a los descargos de los uniformados, el comandante ordenó una investigación disciplinaria. En caso de comprobarse que estaban borrachos y en horas de trabajo, podrían ser dados de baja o en su defecto serían arrestados por 15 días si se establece que estaban en horas de su descanso. Mi comando ha dispuesto que ellos pasen a disposición de la Dirección de Investigación Interna Policial del BDP para que se establezcan los extremos que necesitamos saber. Si efectivamente ellos en qué circunstancias se encontraban, si estaban de servicio, qué se encontraban haciendo. Eso para dar una respuesta importante a nuestra sociedad. Lo cierto es que son policías que llegaron de comisión a Santa Cruz para reforzar la seguridad de las fiestas de fin de año.